Cuando nací, ya Católica era grande. Y al poco tiempo, y cuando yo tenía seis años, mi apellido se inscribía en la historia del club. Mi hermano Andrés lograba el primer título nacional de Católica. Yo lo miraba, junto al Zapito y al Charro. Con tres títulos en nuestros palmares, y en una década marcada por grandes clásicos universitarios, me tocaría debutar en el profesionalismo en el campeonato de 1962 ante otros de los tradicionales rivales, Colo-Colo. Y ganamos, y ganaría muchas veces como jugador y como técnico. En 1966, sería campeón, como tantas veces lo soñé cuando estaba en las inferiores del club. Y me iría para construir mi propia historia, como Gary, como el Nico, como el Memo, y tantos otros. Pero volví como ellos volverán. Dieciocho años era mucho tiempo. Ahora era mi turno para conducir a un grupo de jugadores formados en casa, y también de otros que abrazaron rápidamente estos colores. Dos estrellas más de una Copa Chile y República para adornar nuestras vitrinas. Pero este club es gigante, y esta franja la llevamos a recorrer Sudamérica, Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil. Conocerían de nuestro juego. Es cierto, no alcanzó, pero comenzamos una historia que alguna vez otros terminarán de escribir. Lo sé, lo siento, como el añorado bicampeonato que hace poco celebramos. Y ahora estoy de regreso en mi casa, en mis orígenes, ayudando a formar nuevas generaciones que seguirán construyendo más años de gloria y de pasión. ¡Felices 81 años cruzados de corazón!